Y la verdad es que desde el Patronato Municipal de Deportes siempre estamos trabajando para contentar a todo el mundo en temas como el deporte, el deporte que este año cuenta con más de 30 actividades deportivas, entre las cuales hoy en la que presentamos, que es la decimonovena edición de los Juegos de Orientación e Itinerario que desarrolla el Club Cóndor, un club que tiene mucha solera y mucha tradición aquí en el mundo del montañismo, en Almería, y bueno, que a lo largo del año vienen desarrollando muchísimas actividades en sus escuelas municipales. Como bien ha dicho Manolo, que es el presidente, pues bueno, pues se va a desarrollar el próximo sábado día 19, a partir de las 8 y media, en un entorno como es el Parque del Andará, un entorno verde y un entorno en el cual pues tenemos que dar y facilitarle a todos los almerienses a que puedan disfrutar de ese espacio. Va a ser a partir de las 8 y media de la mañana el sábado y bueno, la participación e incluso lo que es la inscripción es gratuita para todo aquel que quiera participar y quiere inscribirse, bien a título individual o bien en plan familiar, pues que pueden acercarse y disfrutar de este evento y de este programa que han desarrollado los del Club Cóndor. Llevamos 19 años formando parte de las actividades deportivas de la Feria de Almería, que organiza el Ayuntamiento de Almería y bueno, la verdad que muy contentos y ilusionados con esta nueva edición, sobre todo por la gran acogida que tiene, que queremos que igualmente tenga este año, es el sábado 19 de agosto y estaremos desde las 8 y media hasta las 11 y media pues dando la salida a todas las personas, a todas las familias, a las que quieran hacer el recorrido tranquilo, a las personas que quieran aún hacer la actividad en plan de competición y bueno, pues hay dos novedades este año, una es que se va a realizar dentro del itinerario de orientación, se va a utilizar la marcha nórdica, eso sí es verdad que para las personas que estén interesadas es importante que se inscriban antes para que se puedan, digamos, desde las 8 y media de la mañana, los que no tienen los conocimientos, que el monitor realice durante un par de horas aproximadamente por un curso básico de iniciación a la marcha nórdica y otra pues el mapa que lo hemos actualizado y se ha realizado y lo estrenamos, digamos, en esta actividad.